Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero antes de empezar el vídeo quiero deciros otra vez que en mi página web de videojuegos, que está abajo en la descripción, os podéis meter y comprar los juegos que yo personalmente he elegido para vosotros, de los que más me han llamado la atención y los que más me han gustado. Así que, ya sabéis, mi página web personalizada de Kingwin, abajo en la descripción podéis buscar cualquier juego o cualquier novedad y con el código BRAXTER tenéis un 10% de descuento. Ya sabéis, abajo en la descripción os dejo con el vídeo. ¡Ey, BRAXTER! ¿Qué pasa, Fargancito? Nueva carrera de Jordi Trial Bike, dice, he creado el 19 parkour para Blastoiser y Flagan, hijo de Putin, es difícil, pero no imposible, espero que os guste, asquerosos, a ver, Fargan cabezón y Braxter puto amo, rectifico, Braxter me caes mal, ¿sabes? Eri y Jordi. ¿Tienes algo que decirle a Jordi por eso que dices? Mira, Jordi, ya puedes rezar, ¿vale? Para que este sea uno de los parkour que hagamos más, aparte de los que nos pasan nuevos, porque a lo mejor, ¿sabes? Se me quitan las ganas de hacer los... Como soy yo el que mete las carreras a la lista de partidas, a lo mejor cuando vea... ¡Ay, Jordi tira el bike! ¡Ay, Jordi! ¡Este ya lo hemos jugado, tío! ¡Ya está jugada! ¡Ay, Jordi! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Jordi? Porque me tienes hasta aquí, mira, me tienes hasta aquí. ¿Hasta dónde? Díselo, díselo. Mírame, mírame, Fargan, mira. ¿Y los huevos? ¿Cómo te tienen los huevos? ¿Cómo te tienen los huevos? Así de grande, Fargan. Claro que sí. Es que de verdad, Jordi, tío. Increíble. Venga, vamos a ver si está guapa la carrerita. Seguro que sí, seguro que sí. Era con chimera, Fargan. ¿Qué vas a con chimera, Braxter? ¡Uy! Estamos en los laboratorios humanes, ¿eh? ¡Humane! Recuerda que en estos laboratorios se han hecho muchos experimentos científicos ilegalísimos. ¡Oh, oh, 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 oh! Me caí, güey. Lo tengo, de siripa, tío. Yo iba con mucha potencia y me caí, güey. Ha sido con demasiada potencia. Hay que ir con la potencia justa. La potencia justa. Vale. No sé si desde aquí se puede llegar ahí. Lo tengo que es lo bueno. Qué bueno soy. Eres buenísimo, Braxter, de verdad. Qué bueno soy, Fargan. No como tú, tío. No, no, eres increíblemente bueno, Braxter. O sea, hay personas buenas en el mundo y luego estás tú, ¿eh? Qué bueno, de verdad. Sí, tío. Soy buenísimo, Fargan. A veces me impresiono. Soy buenísimo, tío. Vaya. Me has intentado matar, ¿no? Sí, lo había intentado, Braxter. Pero no he podido porque las ratas nunca mueren, Braxter. Ya. Las ratas se tienen que dejar de matar como ayer, ¿no? Las cucarachas dicen que son la única especie que puede sobrevivir a una bomba nuclear, Braxter. Nuccelar. Nuccelar. Y tú, como buena... Como buena cucaracha que eres... Hoy me siento intratable, Fargan. No explotes. ¿Ah, sí? No explotes, ¿eh? Ven aquí y ponte a mi lado. Vamos a chocar los cinco aquí. Ven. Vale. Vamos a chocar... Este tío es gilipollas. Se me ha escapado el dedo. Este tío... Lo peor es que me ha pegado un susto. Porque confiaba... Confiaba en ti. Confiaba... Confiaba, Fargan, en... Sabía que no te esperabas eso. A ver, ¿por qué mi perra está ladrando tanto? Vamos a ver. Un momento, Fargan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ladrando? ¿Por qué está ladrando, Braxter? ¿Por qué está ladrando, Braxter? ¡No va! Braxter, toma. Es un ensangrentadito que voy a dejar. ¡Cállate, no va, güey! ¿Qué le ha pasado? Que es que... Está... Está... Es tu madre que ha venido a limpiar, tío. ¿Ah, sí? La tuya me estaba haciendo una limpieza también, pero no puedo decir de qué. Es tonto. Que te he visto que me has matado, ¿no? ¡Braxter! ¡Oh! Que te he visto que me has matado. Esto... Esto es... Esto es una jaula. Para pájaros. Es una penitenciaría. Esto es una ja... La jaula. Es una penitenciaría para pájaros. Esto es una jaula. Para búhos. La jaula. No me gusta, eh, que hagan penitenciarías, eh, Braxter, porque los animales siempre deben estar libres. Eh... Ojo lo que hay que hacer, tú. Ojo. Ojo lo que hay que hacer. ¡Epa! ¿What? La madre que lo parió, tú. ¿What? La madre que parió... ¿What? ¡Ay, Jordi! ¡Ay, Jordi, tus carreras! Ya... ¿Os gustan las carreras de Jordi? ¿Eh? Pues ya podéis decirle... ¡Os gustaban! ¡Os gustaban! Podéis decirle adiós. Podéis decirle adiós. Podéis decirle adiós. Hostia, Fargan, lo he cogido de chiripa. Es que me siento hoy un pro, tío. Me siento muy bueno hoy, eh. ¿Sabes lo que tienes que hacer? A toda hostia. Y muy bien, Fargan. Y no lo tienes. ¿Lo tienes? Pero... Pero vamos a ver, 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 vamos a ver. No sé, no sé. Ahora tienes que empezar desde ahí abajo. Todo el tocamiento... Pero esto lo dijimos que era ilegal. Todo el tocamiento de pelotes, ¿sabes? Pero no dijimos que haya que poner más puntos en las carreras de Jordi. Esto, esto, esto se pasa de castaño oscuro, eh. Fargan, no quiero decir nada, no quiero decir nada. Recuerdo, recuerdo, Braster, que dijimos que como se pasara de media hora la carrera, no valía. No valía. Totalmente denegada. ¿Crees que Jordi se la ha jugado y va a ser una carrera denegada? Se la ha jugado, se la ha jugado. ¿Por qué hay que repetir todo esto otra vez? Si encima eres malísimo, no te lo pasas a la primera como yo, tío. Sí, eso es verdad, tío. Pero bueno... Lo que tienes que hacer es ir a toda velocidad y en final... Escucha, me lo he pasado antes a la primera, pero ahora hay uno aquí que me quiere manosear, ¿sabes? Me quiere toquetear. Y me tira todo el rato para abajo, todo el rato. Te manosea, tío. Muy pesado. Te sientes violado. Es tan pesado como hacer esto ocho veces, ¿sabes? Vale. Claro, es que Brasteroid está intratable, pero yo no. A ver. Vale, he llegado arriba. Hay que ir rápido. Es que eso no lo sabía, claro. Lo de hay que ir rápido. ¡No me lo puedo creer! Te caíste, pelotudo. Por no estar mirando... Por estar mirando si se podía hacer una guarra, tío. ¿La guarra? La guarra ya me la conozco yo. Sí. No lo digas. Vale, vale. No lo digas. Que yo podría haberlo dicho y no lo he dicho. Es verdad, es verdad. Y no lo has dicho, es verdad. Por respeto, ¿eh? Por respeto. No lo he dicho por respeto. Vale, perfecto. Vamos a enseñar a Jordi dónde se colocan los puntos, ¿vale? Para que vaya aprendiendo para la siguiente. Mira, Jordi. Aquí. 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 Un punto. Aquí. Vale. Coge carrerilla. Ya me tuerce menos la moto, tío. No sé qué pasa. Lo tiene. De chiripa lo he cogido. Lo tiene, lo tiene, sí. De chiripilla. De chiripilla. Vale, Fargan. No, no, no. Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? A ver. Mira. El otro día me hacía tanto, 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 tanto pis, tío. Que mira. Que qué. Llené eso de pis, tío. Es meado tuyo, Braster. Es meado mío. Es ilegalísimo mear ahí. No sé si lo sabes. Pero lo peor, lo peor no es eso. Lo peor, Fargan. Eh, que me caigo. Lo peor es que no llené una. Lo peor es que no va... Vale. Fargan me ha matado. Tres, uno. Vale, vale. Lo peor es que no llené una. Has creado un golpito. Mira, llené la otra que está allí. ¿Dónde? ¡Idiote! ¡Ah! Braster me ha matado. Ilegalísimo. Eh, 50% de RB por venganza. Yo creo que ahí es donde se tiró. Yo creo que ahí es donde se tiró Harley Quinn, ¿eh? Sí. Entumeado. Y por eso se volvió así, ¿eh? A ver. Porque entumeado tiene que tener... A ver si lo rompes con la cabeza. Lo romperá con la cabeza. Voy directo a romper. ¡Uy! ¡Toma! ¡Roto! ¡Roto como tu escroto! Con la cabeza lo rompen. ¡Ay, qué cabrón! Pero bueno, ¿y eso? ¿Qué? ¡Qué rato! Me he chocado de frente contra eso, Braster. Esto es un nuevo nivel ya, ¿eh? Ha subido... Ha subido el nivel de rateo, ¿eh? Se la está jugando, ¿eh? De rateo. Es un jugador. El nivel de ratolín ha aumentado. El nivel de rata ha aumentado por 100 ahora mismo, ¿eh? Pargan, tío. Pero nosotros... ¿Quién somos? Somos buenísimos, tío. Pues es verdad. Pues somos buenísimos, pues nos lo pasamos, tío. A la primera no. A la segunda tampoco. Pues a la cuarta, a la quinta. Pues venga. A la tercera. Incluso a la sexta, tío. Claro. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, tío! ¿Ves? ¿Qué? Me cago en la madre. Que lo parió. Que lo tenía y me ha rebotado. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Leones. Leones. Huevones. Bueno, no sé. Dudo, ¿eh? Yo también. Dudo. Estoy dudando. Sobre todo con tu cara, tío. Qué rata. Es que... Es que... Es que es de ser una rata, ¿eh? No, no. Es que es un ratón, tío. Pone justo eso. Que es por donde podemos ir para quedarnos bien. Para joderte la vida, ¿eh? Para joder, ¿eh? Para amargarte la existencia. Yo creo que eso el concejal de urbanismo lo va a cancelar, ¿eh? Vale, lo tengo, Fargan. Yo creo que eso el concejal de urbanismo lo va a cancelar en la próxima carrera, ¿eh? A la verga. No sabes lo que me ha pasado, Fargan. ¿Qué? Jordi, creo... Creo que esta es la última carrera que jugamos tuya, ¿eh? Ay, Jordi. Te lo decimos con respeto. Con respeto. Te lo decimos con respeto. Claro, claro. Mira dónde se me ha quedado la moto. Se me ha quedado justamente ahí arriba. Y me he caído de la moto. Lo tengo. Uy, me siento que es intratable, ¿eh? Sí, yo también, Fargan, mira. Me siento que es intratable, tío. Cuidado, ¿eh? Fargan. Oye, que no es por ahí, ¿eh? ¿Por dónde es? Es por detrás. Es por detrás. Ah, que es por aquí, loco. Loco. Borracho, perdí. Hostia. Eres un loco. De la pradera. Cuidado. Cuidado. Vamos 4-2, ¿eh? Pero, Blas, si me has intentado matar. ¿De qué se queja? Ya lo sé, pero me has matado tú otra vez. Ya no puedo defenderme. Ya no puedo defenderme. Este no es un acuerdo, ¿eh? No, no puedo defenderme. No llegamos a este acuerdo, Fargan. Pero que no, pero a ver, si tú me intentas matar y yo te mato, no, 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 no. Fargan, no llegamos a este acuerdo, ¿eh? Tú y yo ayer. Blas, te. Y no seas ilegal. Oh, tía, la finurita. ¿Cómo le gustan las finuras a Jordi, eh? Eh, tiene un complejo, ya sabemos. Jordi ya sabemos lo que le pasa con las finuras. Oye, ¿qué cojones es esto? ¡Oh! Se llama túnel mortista. Me cago en la madre que lo parió. ¿Al cabronazo? Que te echa pa' atrás. Te expulsa pa' atrás, tío. Sí, sí, sí. Expulsado. Eh, Jordi. No hagas cosas que te expulsen para atrás porque Brasher tiene un trauma de cuando le expulsaron en el colegio. Por favor. Es verdad, tío. ¿Vale? ¿Y sabes quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La profesora de literatura, ¿no? De literatura no. Lo hicieron todos. Se pusieron de acuerdo. Vale, por favor, no traigáis esos malos recuerdos, por favor. Fargan, pero te estás dejando los juegos, tío. ¿Qué juegos? Claro, que si no, no va a llegar estos 10 minutos, tío. Perdón, perdón. No había visto. Oiga, me quedé en la finura de abajo. Vuelvo, vuelvo, Brasher, vuelvo. Claro, ven, vuelve, vuelve, ven. Vuelvo, vuelvo. Ven. Creo que puedo, ¿eh? Sí, sí, puedo, puedo. Perfectamente, además. Vamos. Ven. Eh, pero ¿dónde estás? Aquí abajo. Pero si estoy aquí abajo, ¿yo? Pero, Parguela, tendrás que subir, que el punto no está ahí. ¡Ay, qué inútil! No, no, pero que yo ya tengo el punto. Yo ya tengo el punto. Te dejas todos los juegos, tío. ¿Pero qué juegos? Ah, estos, decía. Vale, vale, vale. Claro, mira, 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 mira. Dos por uno. Tu moto. ¡Oh! Tu moto, mira. Ten huevos a pillar tu moto. ¿Iban juntos? Ten huevos a pillar tu moto. Brasher, esta moto la salvo, mira. ¿Te has caído? No. Vamos, Brasher, continuamos. Hay que volar, tío. Hay que volar, me encanta volar porque soy un búho, tío. Me siento libre. Te encanta. Uy, hay que entrar por el agujerito, eh. Hostia, hay una montaña. La montañada. ¡Uy! ¡Hostia! Te diste, wey. Te diste, wey. Pendejo. Madre. La montaña, Brasher. Lo tengo, Fargan. Pero con una chita, eh. Con una chinita. Estoy incasible hoy, tío, Fargan. Estoy... Con una chinita, tío. Con una... La chinita, la chinita. Con una chinita, mirad, sí. De la montaña. Teleulo. La chinita. ¡Guau! Estoy te ataca. ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué rapidez! Madre mía, he matado tres ciburones. Con la que te has ido al agua, eh. No te lo digo. Uy, uy, Brasher. Hay una marea aquí terrible. Mira, mira qué oleaje. Potaje. Pero... Pero ¿y esa muerte? ¿Aquí divirtiéndonos en el agua? Aquí chapoteando, tío. Chapoteando en el agua, tío. Me acabo de morir. Claro. Normal. ¡No, no, no! Pero si es que esto es un tsunami, Fargan. El karma. Fargan, esto es un tsunami. Se me va la... Se me va la vaina, eh. Vale. Si es que te debió una muerte, eh. Te la debía, Fargan. Si te la debía, te la debía. ¿Pero qué hace? Las cosas como son. Si te la debía, te la debía, tío. A ver, Brasher. Yo creo que te necesitas ayuda, eh. ¡No! Creo que le necesitas ayuda, ¿verdad? Te reinicia, tío. ¡Ah, qué rabia! ¡Vamos, Brasher! ¡Es intratable! ¡Oye, eres qué malo! Oye, eh, eh, eh. Creo que soy intratable. Esto no es cuestión de saber. Es cuestión de suerte. Mira, podría matarte, pero es que... ¡Pff! ¿Queremos eso, Brasher? ¡Lo queremos! Vamos a matar. Lo sabía. 5-3. ¡Dios! Te vas a enterar ahora cuando te pierden un punto. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo, dices! Verás, verás. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Te estoy esperando, tío! Sí, sí, espérate. Espérame. ¿Tú no eras el intratable, Brasher? Hombre, si me tiras mis hilitos cuando yo voy a tener el puntito, tío, pues no. ¡Ostras! ¿Lo tiene? ¡Ostras! ¿Cómo se le ha ido la pincita aquí, eh? ¿Lo tiene o no? Es un pinzón, eh. ¿Qué tiene ello? ¡Qué malo! Pero si me has llegado tarde, ¿verdad? ¿Qué dices? Fargan. ¡Oh! No me toques. Los melones. Como a Irene. ¡Pero qué dices! He llegado al final y no... ¡Guau, guau, guau! ¿Y qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que he llegado al final y no lo pillo ni de coña, eh. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque está lejos o cerca? Porque está lejos de cojones. O sea, tienes que ir a toda velocidad. Pero a toda velocidad, eh. ¡Guau, Jordi! ¡Menudo tróculo! ¡Te has fumado, hijo! Jordi, por favor, deja de fumarte el césped artificial. ¡Qué malísimo! ¡Qué plástico! No lo entiende. Que el césped es plástico. No lo entiende, Fargan. Por mucho que se lo expliquen, no lo va a entender. Jordi, no puedes fumar césped. Es plástico. El césped de tu casa es artificial. Y haces estas carreras cuando te lo fumas. De verdad, eh. No se puede ser así, Jordi, tío. Tienes que pensar en la salud nuestra. Claro, tienes que decir... En nuestra salud, tío. No, no se puede. Yo me salgo por arriba cada... En una curva siempre me salgo para arriba. Yo me voy a tomar por culo, tío. Pero es que voy a ir a toda hostia. Joder, macho. Vale. Me voy a toda velocidad. Lo malo de la moto en el World Ride este es que queda como saltitos, ¿sabes? Exacto. Entonces, no controlamos, no controlamos la moto ahí, tío. Yo no controlamos. Este está abajo y mete dos saltitos y se pone para arriba. Sin haber torcido nosotros. Mira, mira. Yo siempre me salgo para arriba en la curva, tío. Porque está ahí la ninja de la curva. La ninja. La ninja de la curva. La ninja, tú. La ninja de la curva, eh. Te tira estrellitas. Estrellitas ninja, tío. Ya me he salido otra vez. Para arriba, tío. En el mismo sitio siempre me salgo para arriba, tío. Me cago en la leche. Es que mete salto. Yo no tuerzo, tío. Tuerzo todo el rato para arriba y mete un par de saltitos. Y para arriba. Pero, Aster, yo creo que aquí se puede hacer una sucia, eh. Sí. A ver, no lo he intentado. Lo he visto, pero no lo he querido intentar. Tío, me cago en la mamá que lo paga, tío. Que lo paga, tío. Me cago en la mamá que lo paga, tío. La mamá. La tuya mamá. Yo es que no he llegado ni al final, ven esto, Braster. No he llegado ni al final, no sé ni lo que hay. La mamá me cago, tonto. ¿Eh? No he llegado ni al final. No, no, no sé ni lo que hay. Guau. Pues ve lento. Voy a mirar, sí, voy lento y lo voy a mirar. Porque rápido me voy a la verga. Placa. No me claves. Pero, tío, venga, Jordi. En serio, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No hay que conocer por un agujero? Te dijimos que no pusieras cosas tan difíciles, tío. ¿Cuántas veces has intentado esto? ¿20? ¿30? No nos podemos hatear así, tío. Queremos hate. Queremos salseo. Queremos... ¡Pero Jordi! Es que no llego. No llego, Jordi. No llego. Si hubieras puesto el punto pegado al... Al... A la entrada, pues sí, hubiera llegado. Pero como está adentro... No llego. No llego, macho. Es impresionante... El nivel de tocamiento de pelotes. Que te estás embarcando. De pelotas, ¿eh? Me encanta. ¡Me cago en la leche, tío! Joder. Va, tío. Yo me salgo siempre, tío. No puedo ir rápido en esta mierda. Si voy rápido, me voy para arriba, tío. ¿Intentamos hacerla suciada? Sí. Vamos a hacerla ya. Hazla tú. Voy a intentar volar. Voy a ir a toda hostia. Joder, tío. Me salgo, ¿eh? Es que se tiene que ir rapidísimo, ¿no? Lo siguiente. No se puede volar. Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentar volar, ¿eh? Me voy a la verga. Voy a hacer una cosa primero. Joder, tío. Ay, la madre que parió. ¡Ah! Fargan. Somos malos. Vale, hay un problema. Hay un problema. Y es que... Hay un problema. Y es que no podemos volar. Tío, venga, Jordi. Jordi, es que encima de todo lo has puesto torcido, loco. ¡Ay, Jordi! Qué manera de tocar los cojones, ¿eh? Va a ser una carrerita de negada. Va a ser una carrerita de negada. De Jordi, de negada. La, 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 la. Es que mira, es que no puede ser, tío. No puede ser. O sea, lo hago perfecto. Lo estoy haciendo perfecto, Fargan. Perfecto. Yo me salgo para arriba siempre, tío. No, no, no. Yo lo hago perfecto. Pero es que... De negada. Es que o no llego, o está tan torcido, ¿sabes? Que no, no... De negada. Nada, tío. No se llega. No se llega. Ahora, ahora lo he hecho recto, sin torcer para arriba. Pero es que si tuerce para arriba, para coger impulso... Confirmamos que esta va a ser una carrera de negada. ¿Tienes miedo de que me lo pase yo y quedes como un malo? No. De hecho, ¿no? No sé a eso. ¿Por qué? Porque sé que me lo voy a pasar. Pues he estado a punto de cogerme el punto, Braster, ahora mismo. Así que casi te callo la boca de una manera brutal. Bueno, intenta callármela. Intenta. Inténtalo. Inténtalo, ¿eh? Inténtalo. He estado a puntito de callarte la boquita, Braster. ¡No! ¡No, tío! Es que está torcido, Jordi. La entrada... La entrada está torcida. ¡Coño! Jordi. No me claves. Tus puñales. En las carreras. Por favor. Por favor. Te lo pido. Vale, Fargan. Se me ocurre una sucia bastante guarra. ¿Vale? Jordi. Ay, Jordi. Te voy a denegar esta carrera. Nada, tío. Jordi. Es que me jode mucho, macho. Tener que hacer la carrera que dure 20 minutos y luego quitarla por esta tontería, ¿sabes? Se llama como perder el tiempo, ¿no? Sí, se llama perder el tiempo. Nuestro valioso tiempo. Sí. Se llama perder nuestro valioso tiempo. ¿Qué haces, Fargan, por ahí, loco? Me he caído al agua. Vamos. Vale, se puede hacer la sucia, Fargan. Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. ¿Qué sucia? Ven. Reinicia. Ven. Ven para atrás. Y mírame, ¿eh? Y mírame todo el rato. No te acelere. ¿Vale? Vale. Mírame. Lo tiene, ¿no? Lo tengo. Cuidado con el palito. Hostia, qué pedazo de cerda, chaval. Acabamos. Esto es... Fargan. Ahí, ahí, ahí. Empina, empina. Tuerce, 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 tuerce. He tirado hasta misiles, no es mío. Y yo también. Y yo también te lo he tirado. Vale, Fargan. Puedes. Puedes. Yo confío en ti. Yo es que creo, sinceramente, que todo eso no vale para nada. Y hay que hacerlo así. No, se puede. Yo creo que había que hacerlo de la otra forma, pero bueno. Fargan, lo he hecho... Mira, te prometo, Fargan, que lo he hecho un montón de veces. Y eso no está recto, porque te choca... ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡No llevo! ¡Ay, qué litchi! Tienes que pillar un poquito más de carrerilla. ¡Ah, es verdad! Es que había que volver para atrás. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho muchas veces, tío. Y me doy en la esquinita o no llego. Y lo hago desde abajo para arriba, ¿vale? Y nada, no hay manera, tío. No, no, no. No me lo puedo creer. Me falta otra vez en la puta cabeza, tío. Voy a quitar la máscara esta, ¿eh? Sí, sí, porque vaya cabezón que tienes, hijo. Me hace un cabezón terrible, ¿eh? Sí, sí. Vale, tírale, tírale ya, tírale ya. Tengo el punto por el que hay que salir, ¿no? Es un poco más para abajo, ¿eh? También te lo digo. Todo el palito. Que es un poco más para abajo. Tienes que salir un poco más para abajo. Vale, vale, vale. Tienes que torcer un poquito. Vamos, Fargan, tío. Oye, tío. Espera, no. No seas malo, ¿eh? Pero es que es una sucia. A que me quedo aquí hasta hacerlo bien. Esto había que hacerlo así, tío. A que me quedo aquí hasta hacerlo bien y te cae la hoja. Eso es un adorno, tío. Ahí, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, baja. Facilísimo. Es que así, claro. Es que así. Te lo dije yo, Fargan. Muy bien. Bueno, por lo menos no la hemos denegado, ¿eh? Jordi. Uy, pues ha estado a punto de nada, ¿eh? Jordi, cuando hay algo que sea difícil, tienes que dejar una sucia. Como has hecho aquí. Que a lo mejor no has hecho por el cosito. Jordi, te has librado. Porque hemos podido hacer la sucia. Te has librado, pero... O sea, has estado a punto de ser denegado. A punto, ¿eh? Mira, Fargan, yo me caigo al agua. ¿Tú has volado? Yo estoy en ello. Pero voy al agua, pero del tirón. Eso es Peter, ¿no? Mira, de hecho, Peter Languila está ahí. Está Peter aquí, Anguila, diciendo... Acabo de ver un algo, un tiburón o algo, tío. ¿En serio? Sí, el Kraken, es el Kraken. Ah, no, esa es su madre. ¡Ay, una ola, tío! La había conseguido volar, pero... Mira, mira, hay una isla, tío. Hay una isla. Hay una isla. Hay una isla. Tienes que empinar muchísimo, Fargan. Tienes que poner la rueda... Es que, Jordi, 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 aquí... Aquí ha sido un poco cabroncete, ¿eh? Ha sido un poquito, ¿eh? Ha sido un poco cabroncete porque has puesto cosas difíciles. Has puesto cosas chungas. No mucho, no mucho. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? No le veo. En el faro. Lo tengo, tío. ¿Yo me paso? ¡Baja, baja, baja! ¡Dios! ¡No! No lo he cogido, tío. Pero si lo he rozado, tronco. ¿Qué vas a rozar? Si has pasado kilómetro y medio. No, tío. En realidad no, ¿eh? En realidad no ha pasado bien. En realidad sí, Fargan. Sube. Sube. Mela radio. Sube. Mela radio. Sube. Mela radio. Sube. Mela radio. Que esta es mi canción. Siente. Vale, ahora te lo está. Subeando. Vale, vienes recto, vienes recto. ¡Cuidado! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Ha faltado el pelo de una gamba coja! ¡Ha faltado el pelo de una gamba coja! Otro agujerito. Le encantan Jordi los agujeritos. Has intentado matarme, ¿no? No, no, no. Ha sido al caer. Que con el bache... Que con el bache... Te has puesto nervioso, ¿verdad? El bache ha hecho. Mierda. Y no dan a nada los bichines. He intentado matarme, ¿verdad? Un poquito. ¡Uy, Braster! ¡Uy, Braster! Te la has jugado. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Te ha matado en lo del punto, tío. Se la ha jugado ya, Braster. Me la he jugado. ¡Uh! Se la ha jugado. Se la ha jugado. Lo tengo, Fargan. Te espero en el infierno. Se la ha jugado. Al infierno es donde vas a ir. Al infierno... Yo iré al cielo porque del infierno ya vengo. Joder, tío. Si es que no veo, tío. Cuando tengo que hacer el S, tío. Escucha, escucha. Ve recto, ¿vale? Y aunque no veas... Hazme caso. Aunque no veas, empina, empina, empina. Me he estampado contra el suelo. Hostias, ha tenido que dar... Qué manía por entrar con agujitos. Digo, con agujitos. Agujitos. Con agujeritos. Empina, 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 empina. Pues no. Yo estoy aquí para cuidarte. Yo estoy aquí, aquí, aquí. Para cuidarte. No, no. Vas torcido, vas torcido. Yo estoy aquí, aquí. Entra, tronco. Entra, tronco. Entra, tronco. Estoy vivo, ¿eh? Entra, tronco. Estoy vivo, ¿eh? Braster, estoy vivo. Estoy vivo. Y estoy aquí, aquí, para agitearte. ¡Hala, qué sucia, tú! Fargan. ¿Se puede, se puede? ¿Se puede? Lo hago, lo hago. Lo hago. Inténtalo, intentalo. Inténtalo. Hombre, vas a hacer aquí una sucia... ¿Vale, vale? ¿Lo tienes, lo tienes? Que va, que va. Que lo tengo siempre contra el borde, tío. No, pero... Eseame solo la sucia por verla. Venga. Inténtalo otra vez. Y cuando te caigas aquí, haces la sucia. Tuerce, 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 tuerce. Un poquito más, un poquito. Nada, por el borde, tío. Vale, voy a ir con la... Escucha, tienes que ir por el centro. Tienes que ir por el centro de la pista. Braster, Braster. Quería hacer la sucia. Que no. No te voy a dejar. Sí, te voy a balasear. ¡Joder! ¿Dónde estás? ¿Estás debajo? Desintegrado. Desintegrado, desintegrado. Desintegrado contra el suelo. ¿Estoy haciendo una limpieza de arbustos, Braster? Vale, vale. Lo vas a tener... Lo vas a... Joder, qué hostia. A ver, Braster, enséame la sucia, sucia. Mira qué sucia, tío. Pero si se puede hacer con la moto, tío. Desde aquí. No. ¿Cómo que no? 6-5, eh. Y vamos empate. Ahora están muertos. Lo saben. No, tenemos un trato, Braster. No. Ese trato para esta carrera no valía. Sí, sí, valía. No valía. Valía, Braster. Ese trato valía para la gana. ¡Fargan! Valía, eh. ¡Te reviento! Y me he empezado a disparar a la rata y todo. Qué cagada acabas de hacer, Braster. ¡Ay, Fargan! Vale, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Ahora sí que lo tiene. Pues no. ¿Te acuerdas cuando no te he matado? Venías en el agua y he dicho, podía matarte, pero no lo he hecho. ¡Y me han matado! ¡Y me han matado! No te he matado, Braster. Me has matado. Podría matarte. Sí, es verdad. Te he matado. ¿Lo tiene? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo tiene, Fargan. ¡Vamos! Ahora sí. Muy bien, Fargan. Enhorabuena, tío. Enhorabuena. Gracias, gracias. Estoy muy orgulloso de ti, Fargan. Gracias, tío. Pues ahora prepárate que hay que volar otra vez. Le encanta volar y entrar. Le encanta volar, tío. Es que tiene complejo de gavilán, tú. Jordi Land. ¿Qué habla, Fargan? ¿Qué dices? Yo qué sé. Otro agujero. Otro agujero. ¿Es el círculo aquel? ¿Es el círculo aquel? Otro agujerito de Jordi. Que le encanta meter cositas en los agujeros. Otro agujerito. No tiene suficiente con el... Me cago en la vida a un metro, Fargan. A un metro del juego. Jordi, Jordi, yo creo que Jordi nos está tentando a que la deneguemos. Y no es coña, ¿eh? Sí, sí, sí. Está diciendo... Uy. Creo que ha dicho, creo que ha dicho... Si no me la denegan con esto, es con esto. ¿Sabes? Oye, no vuelo, tío. El cabrón, ¿eh? Sí, sí. No vuelo, tío. Eh, porque tienes que pillar más carrerilla. O sea, encima de todo el punto está mal. ¿Me entiendes? ¿What? No vuelo, tío. Que cojan más carrerilla. Vamos a coger más carrerilla. ¡Qué pereza! Braster, ¿te puedes creer que estoy odiando... Estoy odiando esta carrera? Vale, lo tengo, tío. Lo tengo, tío. Estoy odiando la carrera esta, ¿eh? Fargan, tío, lo tengo. Que muy bien, Braster. ¡Vamos! No te choque con el borde, ¿vale? Lo intentaré. Pero no prometo nada. Vale, ahí viene. Lo estoy viendo. Parece una hormiguita. Ahí viene. Vale, lo tienes. Facilísimo, Braster. Facilísimo. Yo... Esto para mí, Braster... Esto para mí es facilísimo. Hostia. Estás jodido, ¿sabes, no? Eh, bueno, te debía una muerte. Me has matado súper ilegal. Te he matado súper ilegal. Bueno, pues nada. Era para quitar... Era para quitar eso, tío. No pasa nada. No pasa nada. Era para quitar eso. Te has puesto en medio. No pasa nada. No pasa nada. Tu moto me ha tocado, tío. Estoy aquí, aquí, para agitarte. Hostia. Hostia. No pasa nada. Eh, aquí no, eh. ¿Por qué, Braster? Si tú me lo has hecho antes cuando iba a coger un punto. No, 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 no. Porque estabas haciendo la sucia. No sé. Tú me lo has hecho antes cuando iba a coger un punto. Eso es más de ratón. ¿En serio, Fargan? ¿En serio me mata ahí, tío? Pero, Braster, es una finura de nada. ¿En serio me mata ahí, tío? ¿Cómo puede ser tan cerdo? A ver, a ver. ¿Cómo puede ser tan cerdo? Pero te he dicho, te he dicho, aquí no, eh. Aquí no. Y vas y lo haces, tío. Mira, podría matarte, pero no lo voy a hacer. ¿Vale? Ya me has hecho una por encima. Acuérdate, no voy a matarte. Podría hacerlo aquí muchas veces. Muchas, 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 muchas veces. Yo también podría haberlo hecho cuando te has hecho la sucia anteriormente. Pesado, que eres un pesado, hijo. ¡Lo tengo! A ver, ¿qué quieres hacer aquí? Que eres muy rata. Para empezar, eso. ¿Qué rata eres? ¿Qué rata eres, hijo? ¡Estáte quieto! ¡Ah! ¡Mi moto! ¿Te has cargado mi moto? ¡Fargan! ¡Ay, Braster, Braster! Pero si estás en llamas y bailas. Tío. Yo no bailo nunca. Te tengo que apagar la llama de tu pasión por ella. Apaga esta llama de la pasión. ¡Oh! ¡Yo no te he matado! ¡Ha sido una moto! ¡Legal! ¡Una explosión de moto! Te has bajado de la moto. Escúchame, escúchame. Te has bajado de la moto. O sea, te has reiniciado cuando te has subido a la moto en llamas. Y tu moto se ha prendido fuego y has flotado. ¡Claro! Luis, te ha matado mi moto. Yo no he sido, ¿eh? Ha sido legal. Vale, Braster, vamos. Vale, Spargan. Venga, vamos. Aquí lo hacemos bien. Quien llegue sin caerse... Nos vamos matando a una. ¿Pero qué dices? ¡Si te he visto caerte! ¡Si te... ¡Cáete, coño! ¡Cáete! Vale, ya me tiro. Tranquilo, Braster. Venga, venga, venga. Vale, ganas una. Siguiente. Una, ¿eh? Una. Sé que me vas a hacer la sucia. Lo sé. No te voy a hacer la sucia. Esta vez te voy a ganar limpiamente. Vale. ¿Qué haces? Venga, ¿no quieres subir esto? ¿No quieres subir por ahí? ¿Qué quieres? Vale. Toma. ¿No quieres subir eso? No, prefiero que lo subas tú, tío. ¿Quieres que lo suba yo? Sí, súbelo, súbelo. Súbelo tú. Vale, vale. Lo subo, lo subo. Pero espérate, que mi personaje... Déjame darte un puñetazo, porque mi personaje está ofuscado. ¿Qué te parió? Subnormal. Mi personaje está ofuscado. ¡Ya está, ya está, ya está! Vale, he subido. Vale, ahora lo subo yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué cabrón! Tío, el personaje... Mmm... Cuando... ¡Eh! Sabía que me iba a hacer la trampa. Sabía que me iba a hacer la trampa la rata, tío. Sabía que me iba a hacer la trampa. ¿Cómo? O sea, ¿os dais cuenta de que no se puede jugar con él? Porque es un tramposo. ¡Si me lo hiciste en el otro directo! Me dijiste, vamos a entrar con un camión, vamos a buscar un camión. Y entraste. Pero te... Venga, hombre, Fargan. ¿Cuántas veces me has hecho Tommy eso? Al menos, al menos aquí he peleado con tu... No me voy a enfadar, no me voy a enfadar, Fargan, porque... De hecho, es que lo he avisado. Digo, sí que me vas a hacer la trampa. Y lo sé, y lo he dicho, y me lo has hecho. Que conste que al menos aquí, yo he esperado a matarte. O sea, te he tirado de la esta. O sea, ha sido legal en realidad. Te he tirado, ¿sabes? ¿Qué habla? Aprende a hablar, tío. Aprende a hablar. Te he tirado, tío. Vamos con un logopeda, Fargan. Un logopeda, tío. ¿Qué me tienes? Prepárate para la siguiente, porque no voy a tener compasión contigo. Siempre tienes que ir. Tú, por encima, muertes. Pero que... El trato no era así. El trato no era así. ¿Te acuerdas que ayer dijimos? Vale, yo voy por encima de muertes, pero tú entras primero a la meta. ¿Verdad, Esther? Que la última muerte ha sido por encima de muertes. Y ha llegado a la meta. La última muerte no te he matado yo. Ha sido mi moto explotando. ¡Hala! ¿Qué culpa? No, 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 Fargan, Fargan. Fargan, Fargan. Llegamos a ese acuerdo. No lo has cumplido. No pasa nada. ¿Qué culpa tengo yo? No pasa nada. ¿Qué culpa tengo yo que mi moto explote? Reconócelo, Fargan. No, tú, que has tenido el último y te ha dado la muerte. ¿Tienes miedo a que te superen muertes? Y ya está. ¿Quieres ir una por encima siempre? No pasa nada, tío. Braster. Braster. Voy a... Voy a por una cosa para ti. ¿Quieres que vaya por una cosita? Me levanto. Te estoy diciendo que no pasa nada. Te estoy diciendo que no pasa nada, Fargan. Voy a por una cosa. Braster. Si quieres me levanto y te traigo una cosita. ¿Te la traigo yo? Mira. Aquí tengo, tío. Toma, Fargan. Te traigo unos pañuelitos. Te traigo unos pañuelitos, Braster. Fargan, aquí tienes, tío. Mira, mira, escucha. Secaré tus lágrimas. Toma, te lo doy usado. Con verberechos y todo, tío. Pero son míos, ¿eh? Valen un millón. Un millón de hostias. Como te traigo, gilipollas. Yo estoy aquí para secar tus lágrimas. Y yo para que llores. Si vienes aquí... Tú prepárate. Si vienes aquí... Prepárate para esta. Si vienes aquí, secaré tus lágrimas, Braster. Prepárate para esta, Fargan. Secaré tus lágrimas. No voy a tener piedad.